De tal forma que la conciencia podría en este nivel, no de normas éticas, conceptualizarse como lo que está por detrás de cualquier acto perceptual, lo que sostiene la cualidad misma de la experiencia. Esto podría ser. Y existen muchos niveles de la conciencia, he mencionado dos, digamos la cualidad perceptual visual, la cualidad sonora, son dos niveles de conciencia, pero existen muchísimos otros niveles de conciencia. Y todos tienen en común el pertenecer a ese algo que está por debajo de todo, pero no se puede definir.